hola bueno, yo sé que en realidad nadie me conoce a todos los planos de mi familia y mi círculo social así chiquitito, entonces bueno, me presento, soy soy Michelle Alexandra, pero olvidemos de esos dos nombres y quedémonos con mi apodo que es Kila, y bueno, por eso el nombre del canal, no sé dónde va a estar el nombre del canal, entonces aquí o aquí por ahí va a estar, pero bueno, es eso y bueno, spoiler alert este no va a ser un canal de comedia mi vida es suficiente comedia, entonces no abro este canal de youtube porque quiero entregar algo, siento que hago muchas cosas que opino demasiado, hablo demasiado y bueno, época de cuarentena, pandemia necesito alguien con quien hablar, ok no, será chiste quiero entregar algo de lo que yo suelo hacer o de lo que yo conozco, cosas así entonces, ajá, por un lado amo comer y por ese lado voy a empezar este canal no quiero decir que después no vaya a hacer otras cosas en realidad esto creo que es solo el inicio y seguiré avanzando en otros planes, creo yo y bueno básicamente empezaré yendo a lugares de comida probarlos tener incluso una entrevista con los dueños en los casos de los que sea posible para conocernos de allá o sea, chévere vamos a comer en tal lugar pero hoy ¿por qué nació? o sea, ¿por qué te atrae? ¿por qué te gusta? ¿es solo el sabor? o quizás son los precios o quizás la experiencia que te brindó o tienes una afinidad con los dueños así es fácil en realidad es chévere poder decir oye, anda a comer a tal lugar no solo porque la comida es rica sino porque se ajusta a tu economía sino porque la experiencia sino porque los dueños te atienden sino porque tienes un sabor que en ningún otro lugar encuentras entonces va por ahí en realidad he visto que hay muchos lugares que se deben conocer o sea es una mina de oro creo yo pero en realidad no tienen el reconocimiento que se merecen entonces por ese lado quisiera ayudar a esos lugares pero también hay lugares que o sea estar aquí en expectativas y uno llega y y yo odio eso odio que nos engañen así que estoy aquí también para eso desmentido todo lo que nos dicen en redes sociales y bueno adelanto todo lo que hay en mi canal no va a ser sponsored no va a ser pagado ni nada por el estilo todo va a ser mi propia opinión así que sí habrán lugares en los cuales diga ok cinco estrellas y habrán lugares en los cuales diría nunca regreso y no vayan espero no me funen pero bueno va por ese lado así que prácticamente sería el conejillo de indios bueno pero también por otro lado poniendo en marcha lo que es mi profesión mis estudios no sé también voy a hablar sobre lo que son redes sociales cómo ellas se manejan qué te están entregando tienen redes sociales las necesitan están súper perfectos o son una pantalla o cosas así así que si tienen recomendaciones lugares opiniones críticas constructivas críticas acabativas pueden dejarlos en los comentarios o en la no sé cómo se dice en la cajita de descripción lo estaré dejando igualmente mis redes sociales entonces me pueden escribir y ya y bueno estaré subiendo videos cada 15 días para así tener el tiempo necesario de lo que es buscar concretar editar grabar y generar todo el contenido necesario para ustedes estaré pendiente de todas sus recomendaciones y en serio millón gracias a todos los que están apoyándome a todos los que se quedan a todos los que recién me conocen y van a tener intriga y todo muchísimas gracias o sea que y bueno por eso vamos a hablar a hablar por las codas incluso hasta por las codas yo busco vivo mucho de entonces ay por qué por qué por qué me disculpo si no veo la cámara porque no sé dónde está la cámara o sea creo que es ahí pero yo siento que cuando ve ahí me lo vio la voy a ver las coditas entonces bueno eso empezaré viendo y estoy hablando mucho guay chau 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 chau